Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos realizado acá lo que era la configuración de nuestro módulo de datos vamos a realizar lo siguiente aquí, vamos a colocar el SQL Connection por aquí la parte de clientes, vamos a ponerla, esta zonita acá, acá en el medio esto por acá y lo que es perfil la parte de perfil vamos a separarla junto con ventas colocamos por acá la parte de productos aquí por acá la parte de usuarios entonces seleccionamos acá ventas y vamos a colocarla por acá a un ladito vamos a pegar un poquito más acá a ventas esto es con la intención de que esta zona de acá la vamos a trabajar de una manera distinta acomodemos o acomodamos a trabajar con las otras tablas debido a que estas tienen una relación con las de arriba ok bien entonces ahí tenemos nuestro módulo de datos con esto guardamos y nos pasamos acá al módulo del formulario principal acá al formulario principal vamos a cambiarle la propiedad name a frm principal y también el caption donde le vamos a colocar sistema de ventas entonces ve cibernauta lo que quiero explicarte acá en este video número 11 es como utilizar un action list y un action manager como hemos venido utilizando el action list por los momentos supongamos que queremos poner acá un menú un componente menú aquí lo tenemos y también queremos colocar a este menú podemos indicarle que tiene lo siguiente haciéndole doble clic podemos indicarle aquí en el caption la parte de archivos o registros como lo quiera llamar y luego acá abajo comienzan sus opciones como por ejemplo clientes productos y usuarios por ejemplo ok ahí lo tenemos nota que si cerramos acá el menú y ejecutamos este formulario aquí automáticamente se nos muestra la parte de las opciones archivos clientes productos y usuarios ven vamos a colocar acá también para que veas el ejemplo mejor un toolbar componente win32 toolbar aquí tenemos la barrita de herramientas y nuevo botón nuevo botón nuevo botón que pasaría si Bernardo te ve para que nos sirve el action list el action list nos sirve para que nosotros no tengamos que redundar en código porque por lo general estos botones que componen el toolbar están ligadas con opciones que van acá en los menúes como por ejemplo puedes tener por acá un botoncito para crear clientes otro para crear productos y otro para crear usuarios ok podrías luego colocar acá un separador y colocar otras opciones que van a estar en el menú las opciones más frecuentes la colocas ahí en una barra de herramientas en un toolbar entonces esta es la forma tradicional de trabajar que pasa que si yo modifico acá esta acción este proceso que se va a realizar aquí de clientes también lo tendría que cambiar en el botón respectivo es decir si acá esto yo le coloco un icono también ese icono debe estar acá representado igual sucede con productos y con usuarios si le quiero poner una tecla de acceso como por ejemplo un shortcut como ves aquí también me debería funcionar acá eso es precisamente lo que hace el action list el action list te va a permitir ¿verdad? manejar es un componente que va a permitir concentrar todo y bueno si te das cuenta cada uno de estos componentes tienen acá mire ve esta opción de clientes tiene aquí una parte que dice action ok si te vas aquí a la parte del botoncito también dice action ok entonces veamos voy a colocar acá un botoncito acá en la parte de estándar voy a ubicarme un tbutton voy a colocar por acá esto es un ejemplo ok y también me voy a ubicar el control action list action list aquí lo tengo entonces ve suponte aquí tengo el action list le hago doble clic y abro aquí el action list aquí te dice cuál es el nombre de la acción aquí puedes agregar una nueva acción vamos a darle que agregue una nueva acción vamos a cambiarle aquí el caption a esta acción y se va a llamar por ejemplo clientes ok acción 1 entonces qué pasaría igual el botón tiene una acción ok si yo le digo aquí que la acción del botón es action 1 él me va a salir allí clientes igual me va a salir aquí si yo le pongo en su opción caption pero por lo general acá lo que se colocan son imágenes ok entonces vamos a suponer que aquí en el main menu yo le dije aquí cliente y le digo que la acción es clientes es action 1 y él va a salir clientes también ya tiene ese nombre porque yo le puse el nombre clientes a esta acción ok es el caption que tiene coincidencialmente el mismo caption que tiene aquí pero si yo a la parte de productos le digo que la acción es action 1 me va a cambiar también para clientes entonces esto no es lo que quiero aquí debería decir es productos y no estar ligado a una acción pero es para que te des cuenta como cambio el caption productos ok bien ahora me vengo al action list nuevamente y le cambio aquí registro de clientes en el caption registro de clientes y ve lo que va a pasar nada más con cambiar la acción cambio aquí a registro de clientes y cambio aquí a registro de clientes entonces este componente action list concentra una cantidad de funcionalidades que van heredando cada uno de los objetos que vayas a estar utilizando en este caso la opción del menú principal junto con sus sub opciones también esto sucede con las teclas de atajo por ejemplo con los shortcuts suponte que yo quiero colocar acá un control A por ejemplo y aquí lógicamente al estar ligado al action 1 también yo podría utilizar la tecla de atajo control A si yo le quisiera colocar un hint es decir una ayuda acá esto se vería en tiempo de ejecución y lo enlazaría con el botoncito con un botoncito que haría las veces de la opción de clientes ok entonces si yo me vengo acá a la parte de la action list y cambio la acción y la coloco nuevamente como estaba antes a clientes él me la va a dejar cambiada tanto aquí como acá en el menú aunque me dejo aquí el control A porque se lo estoy colocando y se lo estoy dejando en el action list ahora hay un componente que es como el action list pero es más complejo pero a la vez es algo que no hemos utilizado en los cursos precedentes a este ok el action list funciona y muy bien pero es hora de conocer si no lo has hecho como funciona el action manager ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente eliminamos todo esto vamos a eliminar todo esto los botoncitos la barra y dejamos acá nuestro formulario en blanco vamos vamos entonces a examinar este control que es el action manager vamos a dejarlo aquí pegadito de una vez el action manager ok y vamos a almacenar todo nuestro proyecto aquí en el módulo de ventas vamos a hacer lo siguiente al control divi ventas vamos a quitarle el login prompt vamos a colocarlo en falso para que no esté pidiendo cada vez que uno entre y abra el proyecto que no esté pidiendo el nombre del usuario y la contraseña al abrir el módulo de datos vamos a guardar y entonces en el próximo video video número 12 vamos a ver como utilizamos el action manager y sus diferencias y semejanzas con el action list de hecho de una vez te digo no vamos a utilizar el componente main menu sino vamos a utilizar otro componente distinto que tiene que ver con el action manager que hace las mismas veces de el menu pero un componente que va acorde con el action manager lo comenzaremos a ver en el video número 12 de esta serie un abrazo y hasta entonces gracias